Hola que tal sean todos bienvenidos una vez más aquí a su canal en AXO Cartoons Recuerden yo soy el tío AXO Y no olviden suscribirse, apoyar y compartir todo el contenido que tenemos en el canal Vámonos con el video ¿No les pasa que les saca mucha onda cuando hay un niño muy chiquito actuando en una película que es muy fuerte? O sea porque tuvieron como que explicarle cosas al morro O sea todos han visto el niño de pijama de rayas O sea esa película es bien fuerte Y salen niños O sea y me da mucha risa pensar en que alguien tuvo que decirle a ese morro como Mira Santa Claus si no existió Pero ¿sabes quién si existió? ¡Hitler! ¡Hitler! Todavía le explican al morro lo que hizo Hitler Y le dicen como ahora actúa como que tú eres eso O sea ¿No les pasa que a uno de esas películas le dicen ¿Cómo actúa tan bien ese morro? ¿Cómo le hace para actuar tan bien? Tiene seis años Es que él se acaba de enterar Él está realmente asustado Es que piénsenlo Está muy feo que este niño que actuó en pijama de rayas O sea Todavía que es Santa Claus Pero ya no cree en la bondad de la gente No olvides consultar nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Axo Cartoons ¡Suscríbete al canal!